... Comenzamos esta rueda de prensa para informar de las actividades que el Ayuntamiento de Gine ha organizado... ...a través de una colaboración público-privada para fomentar la cultura en nuestro pueblo... ...y que podamos ofrecer un espectáculo de calidad a los vecinos y vecinas de nuestro municipio... ...y también, por supuesto, pues a todo el público que nos visite de pueblos cercanos del área metropolitana... ...que ese es el objetivo, beneficiar a la gente de nuestro pueblo y también a los vecinos de los pueblos... ...que circundan a nuestro municipio y, por supuesto, también vecinos de la capital. Ya se informará la difusión que se está haciendo en los medios a través de las redes sociales... ...y de la cartelería que se está colocando por todas partes anunciando estos espectáculos. El Ayuntamiento pone sus medios a disposición de empresas que quieren promocionar la cultura en nuestro pueblo... ...y ese es el objetivo fundamental de estas actividades que están previstas. Y, bueno, pues yo quisiera agradecer todo el trabajo que está desarrollando Manuel Matías... ...que es el artífice de toda esta operación cultural que se quiere llevar a cabo... ...entre los meses de agosto y el mes de septiembre. Se abrirá este ciclo con un espectáculo único en Gine, que es el espectáculo Circada... ...que ahora informará Manolo mejor. Él es el profesional de esta cuestión cultural. Y sí, pues, animar a todas las familias que tengan niños pequeños y no tan pequeños... ...y a nuestros mayores a que participen de este acto que el Ayuntamiento, pues, colabora en su organización. Creo que lo más importante es que la gente se sienta partícipe de este proyecto... ...que sin duda va a sentar un precedente importante en Gine. Y lo que se pretende es que Gine sea un referente cultural, un referente donde la gente... ...no solo del municipio, sino del resto de nuestra comarca y de Sevilla capital... ...vean a Gine como un lugar donde se ofrece cultura de calidad. Eso es lo más importante y es lo que se pretende. Esperemos que todo salga bien, que haya buena participación, que se vendan muchas entradas... ...y también esto nos va a dar, de alguna forma, experiencia para poder desarrollar un ciclo mucho más intenso... ...cuando se aproxime el otoño-invierno, que es lo que se pretende, ¿no?, que podamos ofrecer... ...desde los espacios municipales, pues, este ciclo de cultura que haga que la gente de nuestro pueblo... ...no tenga que salir fuera de su municipio buscando espectáculos de calidad. Eso es lo más importante y es lo que el ayuntamiento intenta realizar en esta colaboración... ...en esta iniciativa de colaboración público-privada. Agradecer la presencia de los medios aquí presentes y le voy a pasar la palabra a don Manuel Matías... ...para que le informe más exhaustivamente de esta programación cultural en el Parque de la Cultura de nuestro pueblo. Vale, muchas gracias, Juan. Algo de todo, dar la gracia al ayuntamiento porque esta idea no se podría llevar a cabo si no hubiera sido posible... ...la colaboración tan cercana y tan dispuesta que ha tenido el ayuntamiento en la fuerza de largo de este tipo de programación. Esto es una idea millonaria de aportar calidad y diversidad al pueblo de Gines y a la comarca, en particular, no a toda la comarca. Se ha intentado traer espectáculos muy diversos, que sean de tipos familiares, como el tema de Ciricada... ...que ya se abrió el primer espectáculo de Ciricada, se abrió ya en Sevilla y fue encerró en el Teatro Central, si fue el cierre que se hizo. Vamos a tener primera figura como es Antonio Canales, que viene especialmente de su gira Japón para actuar aquí en Gines. Es un espectáculo flamenco, pero solo Antonio Canales. Antonio Canales viene con su equipo, viene con Herminia Borja, Davide Gallimo y de Morón Alcante... ...y viene con Andela Campallo y Óscar de los Reyes también al baile, tanto como la guitarra, los hermanos ingleses y José Carrasco. Estamos hablando de una oferta de calidad muy importante. Después también, los días jueves 5 de septiembre y el viernes 6 de septiembre, traemos dos carteles únicos. Algunos están diciendo que es casi mítico el que se va a hacer el día 5, en el que viene el pájaro presentando su nuevo disco Santa Leone, La Selva Sur... ...La Negra, Manuel Imán y Chocolata, presentado por el Pío de la Valor y más invitados que vienen. Y después hay otro que es más rockero, con la principal figura que es Ofunquillo, un grupo con Pepe Baos al bajo, que es uno de los mejores bajistas del mundo. Esto es un poco lo que es, a grosso modo, lo que es la programación de este año, de verano, que siempre quiero decir que ha sido gracias al aspecto colaborador que tiene el ayuntamiento en todo momento. En todo momento ha ofertado, ha colaborado en todo lo que puede y más, en todo lo que puede y más, para todas las personas de todas las consejeras del ayuntamiento. También, esto tiene dos aspectos o tres aspectos, que es el aspecto lúdico, por así decirlo, de entretenimiento que va a tener a todo el pueblo y a la comarca, como explica Manolo. Porque queremos que sea un centro de referencia en muchas cosas, deportivamente, en otro ámbito, en educación, tuvo un premio hace poco. Y culturalmente, pues queremos también que en todos los espacios que tenga se atraigan cosas de calidad de verdad. Entonces, ese aspecto lúdico y el aspecto cultural, la calidad. Y después también tiene un aspecto social que estuvieron comentando, de que parte de la recaudación que se va a hacer se va a destinar a la despensa alimentaria de San Ginés. Es por tener también ese aspecto solidario y que los artistas, bueno, por quitando… Algunos todos lo han pasado muy mal y saben lo que es pasarla. Y entonces ellos mismos, por eso este cartel es tan grande y tan amplio, porque también ellos, sabiendo que tiene este tipo de aspectos, vienen a lo que es este acto. Esperemos que esto sea el principio de una existencia colaboración. Y que, bueno, que la gente de Ginés se pueda sentir orgullosa de no tener que desplazarse a Sevilla o a otros sitios para sentirse anfitriona de la gente que venga y estar orgulloso de la promoción. Pues muy bien, pues vuelvo a repetir lo que dije antes, animar a que los medios ahora difundan esta interesante programación y, bueno, esperar que esto sea atrayente. Yo creo que el cartel así lo dice, las figuras son importantes y, bueno, pues la verdad que está creando expectación en nuestro municipio la presencia de artistas como, por ejemplo, Antonio Canales, que es la primera vez que viene a nuestro municipio. Y además está muy ilusionado, desde Japón nos tuitea diciendo que está muy ilusionado por venir a Ginés y demás. Sí, porque Ginés a nivel de flamenco siempre ha tenido un buen referente, pues realmente fue una desgracia que no se siguiera con el festival de flamenco que se hacía en el patio de la hacienda. Y estamos pues con ese reto, intentando de que el flamenco vaya entrando en las venas de nuestra gente, ¿no? Y estos espectáculos yo creo que contribuyen a ello. Yo hago un llamamiento a la gente joven para que realmente descubran lo que es el valor del flamenco, ¿no?, con este acto de Antonio Canales, este espectáculo. Creo que sería interesante, pues, que la gente se animara y que participara. No se ha hablado del precio de las entradas, sería interesante informar de este aspecto. El precio, una de las cosas que era primordial también, que se habló con esta alcaldía, es que los precios tenían que ser precios populares, precios que fueran asequibles. Entonces, poner calidad y precio asequible a veces cuesta un poco. Bueno, pues, en este aspecto, por tanto la colaboración como por los artistas, como por nuestra parte, se ha llegado a precios bastante interesantes. Por ejemplo, Antonio Canales, que ya no solo es Antonio Canales, sino que estamos hablando de un elenco que hay encima de 10 personas. Más la parte técnica, que será una parte técnica importante, porque se van a poner dos puentes, o sea, se van a… es una cosa interesante. Las entradas son 12 euros, la entrada para ver a Antonio Canales, anticipadas. Son unas entradas que estamos hablando de unos precios que están muy bien. El CIRCADA, que lo organiza el Ayuntamiento directamente, tiene un precio de 5 euros la entrada. Y estamos hablando de un espectáculo que va a reunir en escena también, aparte de los medios térmicos, estamos hablando de que va a reunir entre 8 y 10 personas de artistas. Y, bueno, si hablamos ya también de lo que es, como es una proyección un poco más joven para los conciertos del día 5 y el día 6, con toda esta gente. Ahí venden estos grandes artistas, de Chocolata, La Negra, Lin Cortés, Silvio, La Selva Sur o Funquillo. Pues, el bono de los dos conciertos son 15 euros. O sea, estamos hablando de 7 euros y medio. Y si compras un concierto son 10. O sea, estamos hablando de unos precios que la gente, mucha gente, se está acercando y está diciendo «¿Pero esto de verdad es así?». Pues, sí, es así. No, no tiene nada para tener nada. Es así. ¿Por qué? Bueno, pues, por lo que ha dicho Manolo, la colaboración entre la empresa pública, el Ayuntamiento y la empresa privada, pues, nosotros aportando costes y yo aportando todo lo que pueden y más, pues, se puede llegar a este tipo de precios y es lo que queremos. Que se llene, que la gente venga, que se anime, que se vaya enganchando, tanto a lo que hemos dicho, como ha sido Gino un referente siempre en lo que ha sido flamenco, como a los demás tipos de conciertos, como puede ser el tipo de sol, fusión y algo de rock, y el del circo. O sea, está hablando de un espectáculo de circada, ¿no? Para todo el tema familiar. Los precios son muy interesantes, precios populares y, sí, en realidad son esos los precios que se ponen, que no estamos equivocados, no hay ninguna realidad. Pues, muy bien, pues, damos por finalizada esta rueda de prensa agradecer la presencia de Manuel Matías, que es el artífice de toda la cuestión técnica de este movimiento cultural que queremos iniciar en este verano y que queremos darle continuidad en el otoño e invierno. Y, por supuesto, agradecer la presencia de la consejala de Participación Ciudadana, que también, pues, desde su delegación está contribuyendo a que estas actividades que están previstas, pues, sean un verdadero éxito, involucrando a las personas que viven en nuestro pueblo para que participen en estas actividades, que creo que van a salir bastante bien. Y quizá tú me aguanto a ella, ¿eh? Mucho marito. Y yo no sé que iba por la calle y digo, ya seguro que ni me saluda, ¿eh? La verdad es que la ha abordado. Pues, nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias.